El Evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Muchos creen que esta frase del Señor Jesús es un desprecio hacia su madre, pero es más bien una alabanza implícita porque ella fue la que mejor supo escuchar y cumplir la palabra de Dios. Por eso acordémonos de la anunciación. Hágase tu voluntad, dice la madre. Por lo tanto, todos estamos llamados a formar parte de la familia de Jesús y de hecho formamos parte de ella a partir del bautismo. Somos iglesia. Falta ver si, a imitación de María, estamos escuchando la palabra del Padre y la cumplimos en práctica. ¿Y cómo podemos escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, nuestro Padre? Pues cumpliendo lo que el Señor Jesús nos dice, porque Él es la palabra de Dios. Hoy día el Señor nos habla de muchas maneras. En la intimidad de la oración, por medio de la Sagrada Escritura, a través de los legítimos pastores de la iglesia, es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, etc. Pero también por medio de consejos oportunos de personas que buscan nuestro bien, familiares o amigos verdaderos, educadores. No olvidemos además que la misa dominical es un momento privilegiado para sentirnos familia de Dios y entablar un diálogo con Él. Así que sintámonos orgullosos de pertenecer a esta gran familia de Dios que es la iglesia. Y siguiendo el ejemplo de María, escuchemos a Cristo, palabra del Padre y hermano nuestro. Queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. 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 Amén.